Bienvenido al río Cayapa. Somos muchas comunidades chachi que pertenecemos a la parroquia Telenví. Nosotros casi no emprendemos diario porque no hay un mercado fijo para poder entregar los productos, vender. Nosotros, como mujeres chachi de la artesanía, es nuestra vida de la artesanía, por ejemplo, de la rampira, de la paja toquilia. Eso también nosotros sabemos hacer, como abanico, canasta, de diferentes modelos que hacemos nosotros. A través de las artesanías conservamos el bosque. Para nosotros, como mujeres chachi también, la conservación es súper importante. La conservación es nuestra vida. Por ejemplo, nosotros hacer este emprendimiento y vender sería un ingreso fabuloso para la familia. Sigamos adelante y este emprendimiento sí es bueno, muy bueno. Aprendemos cómo preparar nosotras mismas. La herencia que nosotros, como madres, podemos dejar es dejar el bosque, los animales. Si estamos talando, dejar de talar es la mejor herencia. Dejar de contaminar el río y conservar más el bosque. ¡Suscríbete al canal!